qué tal buenas tardes cómo están bueno aquí traigo un vídeo ya tengo que ir las pitayas peladas listas pero un guante de cuero y un tenedor cualquier tenedor el que usted se acomode bueno vamos a hacer esto aquí están las pitayas vamos a agarrar y con el tenedor le vamos a meter aquí así para que las botes porque si no de otra forma tenemos que estarle jalando con los dedos y esta es una forma muy fácil miren así lo hacemos hay algunas que están enterradas pero es muy fácil para botarlas de volada bueno ahí está de volada así lo hacemos listamos vamos con otra agarramos y con esto así de fácil podemos hacer algo muy rápido con este tenedor así es que ya sabe bueno le tenemos ahí ya por muy pachona que esté esta es lo más fácil le metemos el tenedor hacia abajo claro agarro con cuidado y pues tenga mucho cuidado cuando le vea a los niños de comer hay que meterle mire la facilidad que agarra y arranca verdad eso es que ya sabe más fácil con el tenedor porque hay muchas espinas saben encajarse de saben meterse en la pitaya ya saben son espinas así es que pues hay que respetarlas hay que respetarlas vamos a hacer esto así vamos a respetar las espinas como están así enterradas hay que meterle esto aquí así y fácil la bota bueno acomódese como pueda y ahí está así es que ya saben use un tenedor y un guante claro si es de rancho pero si en el rancho los pelamos de otra forma pero aquí como estamos en la ciudad y a veces no hay ramitas no hay nada de que nos pueda ayudar pues hay que inventarse bueno así es como he pelado muchas cajas ya miren como ahora esto que está bien pachona vamos a verlo aquí está el mejor rapador de pitayas ven como están enterradas y claro el tenedor entra y las jala verdad ahí está este es el sistema fácil rápido y efectivo bueno tampoco le entierre el tenedor porque si no las va a sangrar toditas le da vuelta le da una meneada aquí pruébelo y verá que la próxima vez que tenga que pegar una caja de pitayas le va a ser muy fácil así es que miren pum tenga mucho cuidado que estas no las dejen en el piso porque se entierran hasta en la chancla bueno ahí les dejo este video practiquenlo y ahí me avisa cuando se de una espinadita ahí esta hasta la próxima